Bueno, espero que les haya gustado este video de persecución, ay hijos de su puta madre Brigada chernovidesca y aparte brigadistas en Chernobyl invaden espacio público confinado para rector noviar número 4 Donde se tuvo la explosión y ahí hicieron la serie Va a estar en Netflix Ah sí, documentales de Netflix Van a ver los documentales de Mexinet, hicimos un documental bien chingón de unos patos, unos patitos acá Es como, hubo de todo, ¿no? Hubo recolección de basura, hubo vista de patos y aparte nos estaban persiguiendo los, ¿cómo? ¿Cernovideños? Sí, había unos piches, unas putas momias allá y aparte había un maratón, vimos unos morritos ahí correr ¿Un maratón de qué? Eran los niñitos que nos andaron persiguiendo Ah sí, los de Toluca Por cierto, ¿quién es Valtolocal? ¿Quién es Valtolocal? No manes Ah, el Oscar, güey, Leval Necaxa ¿Quién es Oscar? Es el Profescar ¿A poco? Leval Necaxa, no sabe de punto Bueno chavos, espero que les haya gustado este video Ya vamos a revelar la verdad El documental está aparte de la sección del canal que se llama A ver, déjame acuerdo Bueno y lo que Kevin se acuerda, les voy a mostrar talentos ocultos Estoy preparado Mostrarte Talentos ocultos, chequen mi brazo A ver, ¿qué tiene tu brazo? Prácticamente está hasta acá Dobleado A la bestia También puedo doblear el dedo al revés Ahí está Qué cagado eso Qué pedo Antes podía ponerme la pierna hasta acá arriba, pero ya no puedo Qué pedo ¿Tú no tienes talentos ocultos, Kevin? Bueno, yo creo que no Bueno, pues los primeros los invitamos a que sigan tu canal ¿Cómo te llamas en tu canal, güey? Es que yo me cambié el nombre Pero nunca aparece como mi busca Así que ¿Cómo los seguíamos? Tú diles O sea, yo me llamo, me puse Zoe Wonder Bien cagado Pero o sea, no me parece Yo me intenté buscar Pero si salen Aparece Busquen nuestro canal Como en el abonante sin rumbo Búsquenlo así Busquen el canal de Mexinet Y al costado derecho En la versión de ordenadores Dice canales de Mexinet Y él sale en esa pelada Y si estás en el Android Busca el apartado que se llama canales ¿Sí, güey? Se llama Canales No Anales Canales 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 Y van a encontrar su canal El del Duy ¿Quién es Duy? El Straps TV Es el Duy Y los demás canales de esta grafa Bueno ¿Ah, no vas a darle tu anuncio De tu apoyo? Sí, tranquis Ah, correcto Entonces, tranquis Necesito álcool Este es tomando furria, ok No le hagan Ay, güey, casi me pego Bueno, ya Este, el día de hoy Nos tocó hacer una brigada Aquí en el bosque de Aragón Estamos en En la zona de lagos Miren, vamos a hacer una Quítate, puncha Ya ven Estamos en el pinche lago No mames Mira, 360 360 Hola, puto Ya llegué Bueno, este Pues bueno Venimos aquí al bosque de Aragón Estuvimos haciendo una pequeña escena De Ya saben Que somos la mamada Para el canal de No Manches La sección de No Manches ¿Tienes una sección Que se llama así? Sí, güey No Manches Esa es de comedia, güey El No Manches Donde Dijimos grabar un poco La pinche estación De los trenes Que está aquí Deja tu ser, güey Espera, es que me dan Te manchaca a mi mamá Tiene que ya vas para allá, güey Sí La pinche tiendita, hombre Digo, la pinche sección Es a la llave Donde está ¿Cuál? En la estación de los trenes Ah Que tiene aproximadamente Como Cuatro o cinco años Que se quedó en el abandono Y Pues está cabrón O sea, verla abandonada Era el recuerdo de muchos niños Yo me acuerdo todavía Cuando llegué a venir Estaba el trencito ¿Tú también te tocó? Sí, venía con mi tío Estaba chido O sea, todo el trencito Inclusive, miren, aquí atrás Ahí están las Ay, mira Ahí van Ahí están las vías Y la estación está por allá, güey Por allá está la estación Pues entonces Pues entonces Nos fuimos a grabar Ahí un ratito Para mostrar Cómo se encuentra En la estación Y la verdad Está medio Muy deteriorada Inclusive No Y aparte Creo que pudiéramos ir A donde sí La miedo Que es la estación Del tren De Chapultepec ¿Por qué? Porque ahí sí está abierta Y pueden entrar cualquiera Y sí está Ya tampoco funciona El tren Ya no sirve Está igual Está abandonado Ese tren Y la estación De ahí de Chapultepec También está abandonada Como el de aquí Pero oigan Aquí había maquinitas Había maquinitas ¿Culeros? ¿Tenían maquinitas? Estéreo Tenían su estéreo Acá alguien chingó Hasta el TESI, ¿no? Tenía una TESI de caja Ah Bueno, pues Bueno, pues ya sabes Entonces Bueno Pero haz de cuenta Que en esa brigada Pues quisimos grabar Un poquito Cómo está la visitación Y como somos bien Pinches mamones Quisimos hacer una Un cortometraje Acá bien mamón Esperen En el En la intro Que vamos a hacer Si vamos a una intro Y bueno Ya después Estuvimos grabando La primera brigada Piloto del Mexican Climb Program Que consistía En la limpieza La verdad La verdad Si nos cansó Bueno, yo si me cansé No sé Tengo un pesadito Me dieron Yo no tanto Pero si me cansé Bastante Llenamos tres bolsas De pura De puros desechos Y dos casi Y dos casi en la entrada ¿No? Dos en la entrada De la puerta 8 En la puerta 8 Y todo eso de allá Estuvimos limpiando Agradecemos que no había Tanta basura La verdad Allá no había Tanta basura Y allá Y allá también Pero en la entrada De allá Estaba Repleto de basura Así es que Bueno Haciendo este video Y lo vamos a meter A fundación También Pues Vas para allá Pues yo y el compañero El Víctor Que es el CEO De esta organización Queremos invitarlos A que se unan En verdad Vean este video Es alarmante La cantidad de basura Que se encontraba En la entrada Y no es aquí En Bosque de Chapultepec También vamos a ir A videodromo O a otros parques Donde también se requiere Una puerta limpieza Pero Gracias a lo que juntemos De este canal Y de todos los canales De radiovisual Del corazón de la república Y de los anuncios De la venta De productos Como tazas Y todo eso Que vamos a vender Todos los ingresos Netos De la organización Un 10% Se destina A la fundación Que es un 5% Y un 5% Y un 5% Ecología Que queremos decir 5% Se va a dedicar Para huertos urbanos Reforestación De zonas Etcétera O sea Aquí se nos autoriza Ya Tuvimos el placer De platicar Con algunos guardabosques Y nada más de pedirlo Se autoriza Traemos nosotros Palas Tenemos equipo Palas y picos Para hacer hoyos Plantar semillas Cubrirlas Y hacer un poquito más Queremos invertir dinero Para hacer carteles Letreritos Muy sencillitos Donde la gente Primero conozca El árbol Y coloquemos Por ejemplo A lo largo O sea En algunos puntos Mensajes O sea Frases Frases acá fuertes De lo que pasa Si destruyen su mundo Y unas que otras Donde pues Se les invita a la gente A no tirar Vamos a agregar Los logos De la Pichi CDMX Para que se va más bonito De la CDMX Y si nos apoyan Pues chido Si no Pues chido Estaban para nosotros Mejor Entonces los invitamos A los que están viendo Este video Y de Fundación Mexinet A que sigan Las novedades En el Facebook Y en la aplicación Oficial de Mexinet En Google Play Para que consulten La fecha Establecida Para la nueva Edición Puede ser aquí mismo Pero con más voluntarios Es decir Queremos hacer un récord De 200 personas Que se vengan Las bolsitas Nosotros vamos a poner El equipo Chalecos Posiblemente Ya los vamos a traer Para unas 10 personas Que son 6 para el equipo Y otros 10 para Personas como destacadas Por así decirlo Es decir Alumnos En la mayoría Vamos a darle preferencia A alumnos De adultos mayores Y el resto Si se las va a comprar Nosotros Las bolsas Y Las bolsas Que usamos como guantos Que son especiales Estas tú me puedes conseguir Y ya te las guardamos Es un equipo Que se va a juntar Igual nosotros Vamos a grabar todo Y este Pues nada más Estamos listos En verdad Es sumamente importante Que hagan conciencia De que tirar basura En los parques Como este tipo Es bastante peligroso Porque Nos quedamos sin Reservas Como platicábamos Con los guardabosques Que agradecemos Las felicitaciones Que nos dieron Fue algo muy humilde Es sencillito Pero Se agradece Eso nos motiva más A que en verdad La gente luego no entiende Les dicen que no tiren basura No lo tiran Pero Creo que la gente entiende De forma más cruda Creo que ya se dieron cuenta De lo que es capaz De pasar Con la contaminación Con que Haya caso de basura Y como que mucha gente Cada vez Y agradecemos Mucha gente Haya caso de basura Y que la gente Queremos que también Participen con nosotros No somos una empresa Grande Ni nada Pero Lo que importa Y no Y deja de eso Lo que importa Es la Con qué Intención Lo queremos Que es Construir un mejor futuro Y sobre todo Oye mi celular Ah no mames Si cierto Y sobre todo Pues Invitarlos A que sigan aquí Ahí voy a escuchar Un aire Pues invitarlos A que estén aquí Con nosotros En verdad Sigan los banners Que vamos a estar trabajando Vamos a hacer las convocatorias Las vamos a hacer De forma digital Vamos a apagar la publicidad Para que llegue Todo el contenido de Mechinet Y las de brigadas Para que puedan llegar A más personas Que se unan En verdad Creo que eso Es de suma importancia Entonces Los invitamos A que Se registren Vamos a abrir un formulario De Google Ahí vamos a recibir Todos sus registros Y A todos los voluntarios Que se unan De corazón Les vamos a pedir Certificados especiales Que van a estar firmados Por nosotros Obviamente Pero bueno Pues algo que hasta decir Es algo curricular Amigos Y pues Bueno Siempre hidratados Censura la marca Siempre hidratados Entonces Es que No nos patrocinamos No nos patrocinamos Págame wey Te estoy haciendo publicidad Bueno entonces Este Sabe culero En lugar de uva Sabe agua simple ¿Qué cosa? Bueno entonces Pues los invitamos A que sigan Las novedades De la brigada Esa es una importancia Que sigan Estas actualizaciones Y que podamos ir A más lugares ¿No crees? O sea Llenamos Tres bolsas De basura Literal Dejamos dos allá Y una que tiramos Acá en los Respectivos botes De colección Pero es sumamente Y por tanto La verdad Que hagamos algo Entonces Sigan más novedades En la página De Facebook Ya saben Mexinet Igual en la aplicación Vamos a publicar Los banner Soy mendiga Desgraciada No te muevas No te muevas Wey ya se fue No se No mames Está atrás de mi En la banca En la banca Entonces Creo que es Importante Invitarlos Que se unan A nuestra brigada Bueno pues Ya varias de ustedes Nos han de conocer Pues Yo soy del C1 Y mi cuate El ¿Cómo te ves? El Wander qué? Eso Ah bueno El Víctor Ya para los cuates Pues va en el C6 Número 3 Pero antes era El de su escuela Pero antes era De la Wander O debe de ser De la Chicón Bueno Bueno entonces Nos invitamos A que Verdad Sigan El Vispra Me deja el acomodo Que fe está Entonces Nos invitamos A que Se unan A la brigada Y dan manos A chalequitos De estos Bueno una invitación Sería que para la próxima Ustedes traigan Una gorrita Y una botellita Nada más Las bolsas Se las vamos a proporcionar Y los chalecos Si tienes chaleco No dudes a traerlo Porque es como El uniforme De la causa Pues sí Además lo que sí está Cada chalequito Son 30 pesos Uy ya está En la boca Cada chalequito Está como en unos 30 pesos Solo podemos comprar Pero bueno Los invitamos A que esperen Los contenidos Y bueno en verdad Suscríbanse a nuestros Canales de Mexinet Ya saben donde En el canal principal Salen todos los canales Y si eres muy pinche huevón Y quieres recibir Todas las noticias Hasta el corazón De la república Contenido de ciencia Tecnología Computación Política Historia Todo lo que quieras saber Descárgate la aplicación De Mexinet Y ahí te van a llegar Muchas cosas El radio Y si llevamos esta semana Transmisiones Para que ahí nos escuchen Él va a estar con nosotros También en la opción Verdad Escúchenos Vamos a hacer el espacio Para que ustedes nos manden Su música Así es que Ya saben chicos Suscríbanse Y síganos Muchas gracias Síganos